No sentía que se me quitara el maquillaje, no lo sentía como la piel todavía con maquillaje No, reír una sensación de nada de limpieza Ahí uno se da cuenta de que lo que a uno le sirve, pues no a todos les sirve también Deja un acabado en la piel súper súper lindo, nada cartonado, yo la amo y la adoro Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy María Camila Aldana Y en el video de hoy les voy a mostrar los productos que ya terminé Hay de cabello, hay de skin care, maquillaje Les voy a mostrar cada producto, les voy a contar cómo me fue, qué me parece Si lo volvería a comprar, si no lo volvería a comprar Si solo con esa vez ya bastó o si invertimos otra vez en él Entonces espero que les guste mucho y si es así no se les olvide darle like y suscríbase Como les dije al principio vamos a empezar por el cabello, qué productos utilicé, qué productos me gustaron El primero primerito es este, este es como un acondicionador, es de la marca L'Oreal El Beef Y es Dream Low Liso, o sea que esto lo deja súper liso, recontra mega liso Huele rico, pero no siento que lo deje liso, recontra mega liso, que quite frizz, que yo no sé qué Porque acá dice que nutre y disciplina el cabello, liso, impecable y frizz controlado Yo utilicé el champú de esta marca y el champú me encantó, me encantó, me recontra mega, me encantó Y sí sentí que me ayudaba mucho con el frizz, pero el champú, el acondicionador la verdad no Yo me lo aplico de medias a puntas, no es malo el producto, pero pues no cumple esto, si me entienden Yo toda la vida he utilizado un producto que se llama queratina, que es de la marca Recamier Y le sigue ganando a esto Pues yo lo probé como para cambiar de producto, porque como les digo, siempre he utilizado ese Recamier Entonces dije, cambiemos, a veces los productos al utilizarlos tanto tiempo, por mucho tiempo No tienen el mismo efecto, entonces Este llevó a mi vida, pero no, la verdad no, prefiero el de Recamier una y mil veces Yo lo amo y me ha servido muchísimo, también huele muy rico No es tanto para freestyle de Recamier Vean el video anterior que yo les cuento un poco de esa queratina No es una queratina que alisa el cabello Es un acondicionador que se llama queratina Y más que todo lo nutre, lo deja brillante, súper lindo, sedoso Este pues es un acondicionador para cabello liso, para dejarlo liso Pero pues, no sé, no siento que sea la gran cosa Entonces yo creo que no lo volvería a comprar Compraría mi producto mágico hermoso, que es el queratina de Recamier Pero este no lo volvería a comprar Pasamos al segundo producto para el cabello Y esto es algo súper random Es un gel Que cada vez que hacía un tutorial me decía ¿Cuál gel? ¿Cuál gel? ¿Cuál gel? La verdad, este gel es Juhunius Roll Acondicionador Ay, esto es un acondicionador Pero dice gel O sea, se los voy a mostrar Acondicionar Ahí dice acondicionar para el cabello Pero en grande dice gel Entonces no entiendo Pero bueno, es así rojo Me ayuda muchísimo para los peinados Viene demasiado producto Dice acá que es extra fuerte Y sin alcohol La verdad, sí Es adquieto el cabello O sea, sirve mucho Lo único que no me gustaba es el color Como que a veces veía yo parches rojos en la cabeza Y yo sé, el gel Como que no se difuminaba muy bien Pero me gusta mucho Ahorita tengo otro Pero este Si lo llego a encontrar Lo compraría nuevamente La verdad es que yo no lo compré Yo me iba a hacer un maquillaje Un peinado Y le dije a mi hermana Ay, se me quedó el gel Se me... Ay, no me recuerdo Bueno, no tenía gel en ese momento Y le dije a ella que me comprara uno Y llegó con este Y pues me gustó Esta marca es como súper De que usted la encuentra en tiendas En tiendas de peluquero En centros de belleza Entonces Súper fácil de adquirirla Lo único que yo busco en un gel Es que sí Me deje el cabello tiecito Porque quiero que los peinados Se vean súper súper lindos Y súper como Que no me deje esos pelitos por fuera Ni nada de eso Entonces me gustó Y si lo volvería a comprar Si lo veo, lo compro Si no, pues no Además, como les dije Tengo otro Entonces quiero acabar ese ¿Qué tal? Si ustedes tienen un gel Que les guste Que les encanta mucho Que les deje ese pelo Súper tierno Porque peinado Tiene que quedar 10 de 10 Me lo recomiendan Me lo escriben acá En los comentarios Y yo obviamente Voy a estar pendiente Ahora pasamos al rostro Skincare Que amamos Ahí adoramos Tengo uno que otro producto Que muero por mostrarles La primera Es esta agüita micelar Es de la marca Lamour Ellos Ellos son una marca Más que todo para el cabello Tienen como tratamiento Shampoo Acondicionador Dependiendo de si su cabello es seco Si su cabello es graso Si es churco Si no es churco Bueno, sí Eso es como El centro de Lamour Pero también tienen como Una línea de skin care Que viene una agüita de rosas Que yo la amo Y la adoro De verdad Es muy muy buena Y este Agüita micelar Hicimos como una mini reseña En Facebook Por si quieren verla Primeras impresiones Y que les puedo decir Dice que Es para todo tipo de piel Tiene extracto aloe vera Y pepino Me gusta mucho Para retirar El El maquillaje del rostro Lo retira muy bien Pero Para pestañina Más que todo Pestañina Delineador Es como que Si se demora un poquito En retirarse No es como No tiene como Este aceitico Que disuelve rápido Estos productos Y se retira Hay que estar Tratando 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 Y la verdad Es muy Ay no Uno quiere desmaquillarse Lo más rápido posible No demorarse tanto Haciendo estos pasos Entonces Eso es lo único Que no me gusta El agua No recuerdo El aroma Creo que no tiene aroma O si Así si tiene aromita Rico No es nada Del otro mundo No me pica la cara En la primera vez Me fue súper bien Entonces Lo único Lo único La verdad Que no me gusta Es que como No tiene ese aceite Para diluir Rápido O sea Si quita pestañina Pero se demora Y yo necesito Es que se disuelva Rápido Entonces La verdad No la volvería A comprar Por eso Porque se demora Quitando pestañina Y ya hay otras marcas Que si tienen Esta función Que son como Duales Se me olvidó La palabra Que tienen el aceitico Y el agua Entonces uno la revuelve Y ya Quita el maquillaje Súper fácil Entonces yo prefiero Esas No es mala La recomendaría Para personas Que no se maquillan Casi O no se aplican Pestañina Pero para mí Que si aplico Bastante maquillaje Y pestañina No Seguimos con el rostro Seguimos con Agüita micelar Ahora jabón El jabón Que es más que todo Una espumita Mire, es esta De la marca Sammy Cosmetics Y esto es una Espuma facial Limpiadora Dice que limpia La piel del rostro Dejándola suave Y fresca No me gustan Las espumas No Las espumas Siento que no Me quitan Todo el maquillaje Tengo que pasar Sí o sí A un jabón Yo me maquillo Así Para tutoriales Y también me maquillo Para mi diario Yo trabajo Entonces me maquillo Para ir a trabajar Y cuando llegaba Y me aplicaba Bueno Yo me paso El agüita micelar Me retiro Pestañina Maquillaje Y ya el segundo paso Que es el jabón No sentía Que se me quita La maquillaje No lo sé Sentía como La piel Todavía con maquillaje No, reír Una sensación De nada de limpieza O sea Fresco sí Pero nada de limpieza Entonces la verdad No me gusta Opté por utilizarla En las mañanas Recién yo me levanto Que uno no tiene Maquillaje en la piel Sino como la grasita Que uno bota en la noche Y así Y de esta manera Lo hacía Pero la verdad Para retirar maquillaje De segundo paso Que es el jabón Y si usted se maquilla Bastantico Con pestañina Base, rubor Como todos estos Productos La verdad No se los recomiendo No la volvería a comprar Por eso no siento Que me limpie Muy bien el rostro Entonces Definitivamente No Pasamos a humectantes Cremitas Suoritos Y aquí les voy a hablar De un bebé Que amé con mi vida Este producto Es una crema hidratante De la marca The Ordinary Ay Y me encantó Que es súper enamorada Tiene una texturita Como gruesa Y se disuelve Súper bien En el rostro Y usted siente Inmediatamente Que ya como que La piel está Más hidratadita O sea Es como un efecto Inmediato No sé si es que En ese tiempo Tenía la piel Muy seca Pero la amo Y la adoro Yo creo Que vale la pena En la inversión Y si la volvería A comprar Me gusta muchísimo Yo tengo a veces La piel muy seca Mi piel es mixta Pero a veces Es muy seca Y este tipo De productos Me encantan Porque yo Lo que más amo En la vida Es tener la piel hidratada Que no se vea seca Que no se vea Como apagadita No sé No me gusta Como esa apariencia Entonces siempre Busco tenerla hidratada Que se vea luminosa Que se vea jugosa Y con esta crema La me Lo utilizaba de día La utilizaba de noche Entonces Es un bebé Que sí 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 Mil veces Sí Me encantó Me encantó Pasamos ahora A los sueritos Ay Este suerito Que no sé Creo que le quité La marquita Porque quiero reembasar Utilizar Utilizar Este Este empaque Pero yo les voy a decir De qué marca es Si es de la marca Amaric Cosmetics Amaric Cosmetics Si no se las dejo acá Ellos me enviaron Unos productos Para probar Y el producto Que a mi mam Me encantó Que me gustó Que me fascinó Fue este Esto era un suero Súper rico En la piel Un suerito Como súper Delgadito Hidratada Súper bien El rostro Lo aplicaba también Para las ojeras Porque se podía Ay no Yo lo amé Con mi vida Muy muy bueno No sé si lo volvería Comprar Estoy como en esa duda Porque no es malo Pero tiene como que Una chispita Que no me hace Recomprarla No sé Eso es como que Raro Pero la verdad Si me gustó Si ustedes conocen La marca Y quieren adquirir Este producto Esto es un suero Que se me olvidó El nombre Pero es así En este empaque De vidrio Pues no lo duden Porque la verdad Me encantó Y es muy bueno Muy 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 bueno Ya el último producto De rostro O sea como de cuidado De piel y todo Es un bloqueador Yo soy fan De los bloqueadores Yo me aplico Bloqueador Para irme a trabajar Me aplico bloqueador Estando a la casa Me aplico bloqueador Para salir Me aplico bloqueador Donde sea Y cuando sea Es súper importante Cuidarnos la piel Este es de umbrella Y este bloqueador Lo tengo hace rato Para un viaje Que hice Y obviamente Estuve en la playa Y me duró O sea Todo lo que uno Se aplica bloqueador En la playa Y llegamos Y seguía Habiendo producto Acá Lo seguí utilizando Y hasta Hace un Bueno Hace un estatico Se me acabó Pero me gusta Que rinde demasiado O sea la inversión Que ustedes le meten A este bloqueador Vale la pena Porque dura bastante Lo amo No es así como Efecto blanco Se absorbe rápido SPF 50 Y me gusta Y me encanta Y si lo volvería a comprar La verdad Es un bloqueador Súper 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 Bueno Me encanta Ahorita estoy utilizando Otro Entonces después De que utilice Y lo termine Iría a este Aunque quiero probar Cindy Isdy Ay no recuerdo El nombre Isdy Yo no sé qué Que he escuchado Que es un bloqueador Súper bueno Entonces quiero probarlo Es que a veces Uno dice Lo recompraría Pero salió otra cosa Que le llama A uno mala atención Pero Me preguntan En cambio Si es bueno Si la verdad Es muy bueno Y vale la pena Comprarlo Y tenerlo Y aplicarlo Y cuidarlo Ya un por último Maquillaje Que si ustedes Están acá Por el maquillaje Pues ya llegamos A ese punto Y vamos a empezar Con bases Una base Que fue mi favorita De por mí O sea Yo la compré La amé La adoré La sigo adorando Y si la volvería Les digo desde ya Que si la volvería A comprar Y esa es esta Fit Me De Maybelline Imagínense Que yo esta base Se la compré A una chica Que fue a Estados Unidos Y la compramos Y no fue muy chistoso Porque Ese día Ella me mostró Unas bases Y yo dije No la 128 Es mi base Vi videos en YouTube Cuando llegó Me quedó Un poquito oscura No muy oscura Pero si me quedaba Más oscura Entonces no le di con el tono Es muy difícil Encontrar el tono Perfecto Es más Uno va a un lugar Compró una base Y esto Cuando se la aplica Es como que Ay no Este como que no es mi tono Entonces no sé Eso es como raro Es mejor mezclar bases En fin Esta es la 128 World Nude Beige Shout Y la amo Y la adoro Es una base mate A mí casi no me gustan Las bases mates Pero esta es espectacular Porque no es tan mate Entonces Trae como un mix Un poquito hidratante Un poquito mate Deja un acabado en la piel Súper súper lindo Nada cartonado Yo la amo Y la adoro En serio Y mil veces Si la volvería a recomprar Si ustedes quieren Adquirir esta base Como en el Éxito Papeganga Como en lugares así Las venden Vale la pena En la inversión Dura bastante Súper súper buena Seguimos con otra base Que fue una de mis bases Como fuera de Colombia Cuando quise comprar Cositas Que veía en internet Y llegué a esta B que es de Knits Que fue como Mi primera marca Por fuera Internacional Y esta es la Stay mate But No flat Discúlpenme mi inglés Pero pues Yo hago lo más Que puedo Es una base líquida Es en el tono nude Y que les digo O sea La amé también Tiene un acabado muy lindo O sea yo no sé Estos porque dicen Que son mate Y uno se las aplica Y no quedan tan mate O hay unas mate Que son ya extremadamente mate Pero no sé La verdad tiene un acabado Muy lindo Si es mate Pero no como les dije Con la anterior Es igual a la anterior O sea trae su mate Y trae su dilatante Y no deja la piel fea Entonces Súper bien esta Esta también me equivoqué En el tono Entonces esto Pues ahí yo las mezclaba Con una más clarita Para que Para acabarle Para que me durara bastante Esta si no la volvería a comprar O sea Entre estas dos Volvería a comprar La de Maybelline Si me entienden Yo a veces hago Como ese tipo de comparaciones Y si me dan lo mismo ¿Cuál prefiero? Por ejemplo Esta tengo más fácil acceso Entonces me voy por esta De Maybelline Entonces por eso No compraría esta Pero es muy buena De pronto Si ustedes tienen la posibilidad O es más fácil Adquirir esta Pues váyanse por esta Porque también es esto Muy buena Si no que esta La consigo más fácil Entonces por eso Me voy con la de Maybelline Y hablando de Maybelline Seguimos con otro bebé Que yo creo que En el primer video De productos terminados También se los mostré Y es Este bebé De corrector Que yo lo amo Y adoro O sea Es de mis correctores preferidos Imagínense que yo siempre Recomiendo este corrector Y algunas chicas Los han comprado Y me dijeron Camila No me gusta Siento que no me pinta Siento que no me pigmenta Siento que es muy como Brazoso Ta 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 Entonces ahí uno se da cuenta De que Lo que uno le sirve A ninguno Pues no a todos Le sirve tan bien Porque yo lo amo Y lo adoro Y hablo maravillas de él Porque me funciona Súper bien Me cubre A mí me gusta Que la ojera Obviamente se cancele Pero que no me queda Así full cobertura O súper blanco Y con este Logro eso O sea Tengo una cobertura media No me queda reseca Esa zona Aplico polvo Y se ve divino Me dura todo el día O sea Yo amo este corrector Es uno de mis favoritos Favoritísimos Desde siempre Desde siempre Yo no sé si ustedes En qué momento Llegaron a mi cuento Acá en YouTube Pero ustedes Van a ver Que sí lo he utilizado Y que lo amo Y que siempre he hablado Maravillas de él Y que si lo volvería a comprar Claro que sí Siempre está conmigo Porque es muy bueno Lo único que no me gusta Es la esponjita Que trae acá Entonces yo Se la quito Y lo saco así Ya se utiliza Mi corrector Se ve horrible Yo sé Pero por higiene Se lo quito Y por último De la marca Maybelline Que estábamos hablando Es otro bebé Súper estrella Que todo el mundo ama Todo el mundo utiliza Todo el mundo habla Maravillas de este producto Y yo obviamente Tenía que probarlo Tenía que Y más que es de ojeras O sea Todo lo tengo que probar En mis ojeras Y es Este bebé Que ya ni nombre Tiene O sea Nada No tiene ni la parte De abajo Nada Es este producto De Maybelline Fit Me Es de la misma Línea de la base De estos dos Son madre e hija Y amo este corrector También Lo amo y lo adoro Tienen O sea Si siento la diferencia En las fórmulas Este es un poquitico Más suave Pero tiene cobertura También Este es un poquitico Más grueso Pero Lo usamos los dos Y este en particular Lo amo también Cometí un error Que lo compré mal Lo compré súper claro Pero no fue impedimiento Para caminar Todo este tiempo juntos Y dejarlo así O sea Lo dejé ya acá Me falta Quitarle la cosita acá Que hay un tiktok Que le quita uno acá Y que sale más producto Lo voy a probar Obviamente Pero este producto Se lo súper recomiendo Esa línea Fit Me De Maybelline Es súper Súper buena Entonces Este en particular Fairclay Creo que es Que se llama Fairclay El tono Y es de la línea Fit Me Lo amo Y lo adoro también O sea Esos productos de Maybelline Maybelline Patrocíname algo Por favor Yo amo la marca Maybelline Es súper buena Todos los productos Que yo he probado Ellos son súper buenos O sea No he probado ninguno Feo Los labiales Espectaculares Durán toda la eternidad Base buena Corrector bueno Tienen unos rubores divinos No sé ¿Qué tiene malo Maybelline? Por favor Coménteme Lo que tiene malo Maybelline Y claramente Si me preguntan Si lo volvería a comprar Sí Una Y mil veces Lo volvería a comprar A este bebé También a este bebé Que son los correctores Como súper Súper favoritos Y chicos Espero que les haya Encantado Este video Yo estaba que lo hacía Quería mostrarles Estos productos Y contarles Qué tal Cómo me fue Si lo volvería a comprar Si no No lo volvería a comprar No mejor dicho Me encantan Yo siempre les digo Me encantan estos videos Y me encanta hacerlos Pero es que yo consumo Acá de YouTube Y cuando sale Productos terminados Yo estoy allá Dándole clic Para verlo Porque no sé Me parece muy entretenido Además de que Cuando se terminan Los productos La persona como que Ya da su Predito final Del producto Si sí le gustó Si no le gustó Si lo volvería a comprar Si vale la pena Entonces es como Una reseña completa Porque se basa En la experiencia De la persona Entonces Es lo mejor Por si uno quiere Comprar algún producto Ahí va A la fija Y si ustedes también Les encantan Estos productos Obviamente Suscríbanse A canal Comítenme acá Qué producto Les gustaría Que yo probara Y que estuviera También en Productos terminados Suscríbanse Comparte el video Con sus amigos En sus redes sociales Y yo Me despido Les mando Muchos besos Chao Chau 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 Chau